Hoy tenemos 7.500 razones para sentirnos felices con una educación incluyente y de calidad que transforma el futuro. Son 7.500 becas educativas que hemos entregado este 2022 a niños y jóvenes afiliados que pertenecen a jardines infantiles, colegios privados e instituciones especializadas aliadas. En la alianza estratégica entre la Fundación Educativa y CONFENALCO logramos fortalecer los procesos educativos en la región. En CONFENALCO Antioquia demostramos que sí es posible crear lecciones para la vida, unirnos por la inclusión y respaldar sueños para transformar las regiones. Cada nuevo aprendizaje, en medio de risas y juegos, nos enseña que cuando los niños crecen, nacen nuevos líderes y grandes cambios. Una buena educación siempre va a ser un regalo para toda la vida. Seguiremos trabajando por el bienestar de nuestras familias y por su derecho a la educación. Agradecido CONFENALCO Antioquia por este programa de beca, que contribuyen a la economía, a la educación de las familias afiliadas. Más educación de calidad en las regiones para un mejor futuro.